No puedo olvidarte Conmigo un segundo más Daría todo por saber Que también piensas en mí Y aunque el viento te alejó Y tu cara ya no esté Y me quede frente al mar Tú solo como el pez Ojalá que al despertar Trates de pensar en mí Porque yo no te olvidé Y es que Tú eres todo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Tú, si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Aunque traten de arreglar Si estoy loco ¿Qué me importa? De alguna forma voy a ser Quien me devuelvan de una vez Una tarde junto a ti Una risa, una foto Una película después Y una mañana te diré ¿Cómo duele el corazón? De solo pensar que estás Escondida en un rincón Preguntándote por qué Preguntándote por qué Y sin ti no seguiré viviendo Y sin ti no seguiré viviendo Tú, si es que puedes entender Yo jamás te dejaré viviendo Aunque traten de arreglar Dejarte de mí Yo no te olvido Yo no te olvido Yo no me olvido No, 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 no Tú, eres todo para ti Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Tú